El Hospital Escalante Pradilla está retomando la atención de la población en cirugías y en citas, esto por la disminución en los internamientos por COVID-19. Sí, estamos en este momento que disminuyeron las atenciones de COVID, el hospital está tratando de retomar todo lo que eran las consultas y cirugías que habíamos dejado un poco relegadas para dedicarnos a la atención de estos pacientes. Entonces sí, ahí va el llamado, seguimos cuidando el COVID, porque a medida que nos mantengamos con esos bajos números de pacientes COVID, el hospital puede retomar todo lo que teníamos ahí relegado, todas las cirugías que les estamos debiendo, todas las consultas que les estamos debiendo. Por lo que la directora del Centro Médico, Joyce Solís, aprovechó para hacer un llamado a la población a no bajar la guardia y a seguir implementando los diferentes protocolos. Este hospital estuvo saturado durante varios meses por la cantidad de personas con COVID-19, lo cual afectó sin duda la funcionalidad en las otras áreas. Para evitar llegar a esto nuevamente es que la doctora pide a todas las personas no dejar de usar correctamente la mascarilla y lavarse constantemente las manos. Esto no ha terminado, vea que tenemos una nueva variante, entonces pedirles que se cuiden, que sigan usando la mascarilla, el protocolo de estornudo, el lavado de manos, que no hacer esas fiestas con aglomeraciones. Entonces, esto depende de que sigamos en baja y que podamos retomar todos los servicios o no. Le decía hace un rato fuera de cámara el tema de la mascarilla, doctora, que ya la gente no la quiere usar o no la usa como se debería, que tienen que lavarla, que queden se echarla, o sea, todo eso mucha gente ya no lo está cumpliendo. Sí, es muy triste de que ver como uno va a una tienda o el centro y hay muchas personas sin mascarilla. Entonces, no, tenemos que seguirla usando hasta que nos den la pauta de que ya la pandemia está controlada, pero mientras que el Ministerio de Salud no nos diga que podemos volver a la normalidad, tenemos que seguir con las medidas ya conocidas por todos. Solís precisó que si todas las personas nos protegemos, la atención en el hospital seguirá volviendo a la normalidad. Exactamente, aquí seguimos con el uso de la mascarilla. Bueno, vea, para ejemplo, aquí estamos todos con mascarilla, ¿verdad? Y lavado de manos, todos protegiéndonos con todo eso y las vacunas, ¿verdad? Muy importante. Y a veces se desvaloriza el trabajo que ustedes han hecho, el esfuerzo, porque hay gente que no sabe todo el trabajo que se hace aquí para tener un paciente cómodo. Sí, la atención de la pandemia ha significado grandes cambios en el hospital. Bueno, ustedes los han visto que hemos tenido que hacer hasta atención diferenciada, un área para pacientes respiratorios o un área para pacientes no respiratorios. Este, salones para COVID, salones para no COVID, todo lo que es la atención de un paciente COVID, por ejemplo, una embarazada que viene y sale positiva, que es una cesárea, es toda una dinámica que consume tiempo, insumos, protección de parte del personal, protección para otros pacientes. Entonces, sí, la idea es que nos sigamos cuidando y que esto cada día vaya disminuyendo hasta que lleguemos a la normalidad que tanto deseamos todos. El llamado es a seguir cuidándonos porque con la nueva variante Omicron los casos están aumentando. 그렇다면, no, 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 no.